Tú escuchas el canal de Héctor Rosales Oficial. Continuamos con Estudios Bíblicos, en el capítulo número 19 del libro de Ezequiel, que en su primera parte nos habla de la elegia sobre los últimos reyes de Judá. Entona tú una elegia sobre los príncipes de Israel. Dirás, ¿Qué es tu madre? Una leona que se echó entre leones. En medio de leoncillos crió sus cachorros, y ensalzó a uno de sus cachorros, el cual llegó a ser leoncillo. Aprendió a ser presa y devoró hombres. Oyeron de él las gentes y quedó preso en su hoyo, y le llevaron con ganchos a la tierra de Egipto. Viendo ella que esperaba en vano, y que era infructuosa su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Andaba éste entre los leones, e hizo, ese hizo leoncillo. Aprendió a ser presa y devoró hombres. Aprendió a ser viudas y devastar ciudades. Y al oír su rugido, se espantaba el país y cuanto en él había. Pero se echaron sobre él las gentes de las comarcas circunvecinas, extendieron sobre él su red y quedó preso en un hoyo. Le pusieron en una jaula, con un gancho en la nariz, y le llevaron al rey de Babel. Y le metieron en la cárcel para que no se oyese más su voz sobre los montes de Israel. Durante el tiempo de su prosperidad, tu madre era como una vid, plantada junto a las aguas, fecunda y frondosa por las muchas aguas. Había en ella ramas fuertes para cetros de reyes, se elevaba su trono por encima de los arbustos y sorprendía por su altura y la multitud de sus armientos. Mas fue arrancada con furor y echada tierra, y el viento solano secó sus frutos, se quebraron y marchitaron sus robustas ramas y las devoró el fuego. Plantada está ahora en el desierto, en una tierra seca y sedienta, mas salió fuego de una vara de sus ramas y devoró su fruto, y no le queda rama fuerte para cetro de rey. Elegia es esta, de Elegia servirá. La Sagrada Biblia sirve para desintoxicarnos de las falsas visiones que aparecen en las redes sociales y en los medios de comunicación en general que contaminan nuestra percepción. Encontramos consuelo en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios encontramos la verdad. Vamos ahora con algunas explicaciones y comentarios acerca del capítulo número 19 del libro de Ezequiel, que nos habla sobre una elegia, es decir, un texto poético fúnebre sobre los últimos reyes de Judá. La leona es la imagen de la casa de David. El reino de Judá es comparado a un león, que se echa entre los leones, es decir, que quiere asemejarse a los pueblos paganos con los cuales le fue muy mal. Trató de asemejarse e imitarlos. En efecto, el primer leoncillo, Joacás, rey de Judá, fue llevado cautivo a Egipto por el faraón Necao, y el segundo, el segundo rey de Israel, fue Joaquín, también conocido como Jeconías, el que fue desterrado a Babilonia en el año 597 a.C. Luego tenemos el versículo número 8, pero se echaron sobre él las gentes de las comarcas circunvecinas, extendieron sobre él su red y quedó preso en su hoyo. Las gentes de las comarcas circunvecinas son los pueblos que formaban parte del imperio babilónico y obedecieron al rey Nabucodonosor contra Israel. El versículo número 10 nos dice, durante el tiempo de tu prosperidad, tu madre era como una vid, plantada junto a las aguas fecunda y frondosa por las muchas aguas. La vid plantada sobre las aguas y consumida por el fuego es figura del rey Cedecías, o del reino de Judá en general. El rey fue arrancado de sus tierras por un viento solano, es figura del rey Nabucodonosor, y trasplantado o llevado contra su voluntad al desierto que es Babilonia. Vamos ahora con el versículo número 14 que nos dice, Y no le queda rama fuerte, el rey Cedecías, habría de ser el último rey de la casa de Judá. He ahí el llanto elegiaco de este capítulo. Llora el profeta la caída del cetro de la gloriosa casa del rey profeta amigo de Dios David, por fuego de sus propias ramas, es decir, por la culpa del mismo rey desobediente a Dios. Tal es la gloria que el Mesías, heredero legal de Jeconías, tendrá y debía restaurar para toda la casa de Jacob. Y que esperaban los que lo aclamaron en Marcos 11.10, ignorando de lo que el Señor haría constar claramente en Lucas capítulo 24 del versículo 21 al 27. Tú escuchas Estudios Bíblicos con Héctor Rosales en este canal Héctor Rosales Oficial o Héctor Rosales Televisión. Continuamos con el capítulo número 20 del libro de Ezequiel, que nos habla en su primera parte sobre la ingratitud de Israel. El año séptimo, el día 10 del quinto mes, vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Yahvé y se sentaron delante de mí. Y me llegó la palabra de Yahvé que dijo, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel en estos términos, así dice Yahvé el Señor. Señor, vosotros venís a consultarme, por mi vida, dice Yahvé el Señor, que no me dejaré consultar por vosotros. Júzgalos tú, Hijo de hombre, júzgalos tú, y muéstrales las abominaciones de sus padres. Versículo 5. Les dirás, así habla Yahvé el Señor. Cuando yo escogí a Israel, alzando mi mano en favor de la descendencia de la casa de Jacob, y cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, y levanté mi mano para protegerlos diciendo, Yo soy Yahvé vuestro Dios, aquel día alcé mi mano jurando sacarlos de la tierra de Egipto y conducirlos a un país que tenía explorado para ellos, y que emana leche y miel, la joya de todos los países. Y les dije, Quitad cada uno las abominaciones de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, pues yo soy Yahvé vuestro Dios. Pero ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron escucharme. Ninguno quitó las abominaciones delante de sus ojos, ni abandonaron los ídolos de Egipto, de modo que pensé derramar sobre ellos mi ira, para desfogar en ellos mi indignación en medio de la tierra de Egipto, masobrando por la gloria de mi nombre, para que éste no fuese profanado a los ojos de las naciones en medio de las cuales vivían, y a cuya vista me manifesté, sacándolos de la tierra de Egipto, los saqué de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. A partir del versículo número 11, nos habla sobre la desobediencia de Israel en el desierto. Les di mis mandamientos y les hice conocer mis juicios, por cuya observancia el hombre haya la vida. Les di también mis sábados, para que sirvieran de señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahvé, el que los santifica. Pero se reveló contra mí la casa de Israel en el desierto. No siguieron mis mandamientos, sino que despreciaron mis juicios, por cuya observancia el hombre haya la vida, y profanaron de sobremanera mis sábados, de modo que pensé derramar sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero obré por la gloria de mi nombre, para que no fuese profanado a la vista de las naciones en cuya presencia los había sacado. Por eso, a pesar de alzar mi mano en el desierto, jurándoles que no los llevaría a la tierra que les había destinado, tierra que mana leche y miel, la joya de todas las tierras, porque despreciaron mis juicios y no siguieron mis mandamientos y profanaron mis sábados, pues su corazón iba tras sus ídolos. Mi ojo los miró con misericordia, de modo que no les quité la vida ni los exterminé en el desierto. Pero dije a sus hijos en el desierto, no sigáis las observancias de vuestros padres, ni observéis sus costumbres, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Yahvé, vuestro Dios. Seguid mis mandamientos y observad mis preceptos y predicadlos. Y santificad mis sábados, que sea una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Yahvé, vuestro Dios. Mas también los hijos se rebelaron contra mí, no siguieron mis mandamientos ni observaron mis preceptos para practicarlos, por cuya observancia el hombre halla la vida, y profanaron mis sábados, de modo que pensé derramar sobre ellos mi ira para desfogar en ellos mi indignación en el desierto. Por eso retiré mi mano, obrando por la gloria de mi nombre, para que no fuese profanado a los ojos de las naciones, ante cuya vista los había sacado. Nuevamente alcé mi mano en el desierto, jurándoles que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por los países, porque no observaron mis preceptos, sino que despreciaron mis mandamientos y profanaron mis sábados, pues sus ojos iban tras los ídolos de sus padres. Por eso les di también mandamientos no buenos y preceptos que no eran para su vida, y los traté como inmundos en las oblaciones. Cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, lo hice para destruirlos, a fin de que conociesen que yo soy Yahvé. A partir del versículo número 27 nos habla sobre la infidelidad de Canán. Por eso habla, dice, por eso habla a la casa de Israel. Le dice Dios a Ezequiel, oh hijo de hombre, y diles, así dice Yahvé el Señor, vuestros padres me han deshonrado entre otras infidelidades, también con esta. Yo los llevaré a la tierra que había jurado darles, mas ellos pusieron los ojos en todo collado alto y en todo árbol frondoso. Allí ofrecieron sus sacrificios y presentaron sus ofrendas que me irritaban. Allí pusieron sus suaves perfumes y derramaron sus libaciones. Entonces les dije, ¿qué es esa altura a donde vais? Y lleva el nombre de altura hasta el día de hoy. Por tanto, di a la casa de Israel. Así habla Yahvé el Señor. Vosotros os contamináis a la manera de vuestros padres y andáis fornicando tras sus abominaciones, presentando vuestras ofrendas y haciendo pasar por el fuego a vuestros hijos. Os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta el presente. Y yo he de dejarme consultar por vosotros, oh casa de Israel. Por mi vida, dice Yahvé el Señor, que no me dejaré consultar por vosotros. A partir del versículo número 32 nos habla sobre el castigo. No se efectuará lo que pensáis en vuestro corazón diciendo, nosotros seremos como los gentiles, como los pueblos de otros países, sirviendo al leño y a la piedra. Versículo 33. Por mi vida, dice Yahvé el Señor, que con mano fuerte y con brazo extendido y derramando mi ira, reinaré yo sobre vosotros. Os sacaré de entre los pueblos y con mano fuerte, con brazo extendido y con efusión de mi ira, os recogeré de los países por donde andáis dispersos. Y os llevaré al desierto de los pueblos y os juzgaré allí cara a cara, como juzgué a vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así os juzgaré a vosotros, dice Yahvé el Señor. Os haré pasar debajo del callado y os conduciré con la disciplina de la alianza y separaré de vosotros a los rebeldes, a los que han pecado contra mí. Los sacaré de la tierra en que moran y no entrarán en la tierra de Israel, y conoceréis que yo soy Yahvé. A partir del versículo número 39 nos habla sobre la misericordia y la conversión. Ahora vosotros, oh casa de Israel, así dice Yahvé el Señor, id y servir cada uno a sus ídolos, pero después me escucharéis y no contaminaréis más mi santo nombre con vuestros dones y con vuestros ídolos. Porque en mi santo monte, en el monte excelso de Israel, dice Yahvé el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, todos los que vivían en aquella tierra, allí les seré propicio y allí demandaré vuestras ofrendas alzadas y las primicias de vuestros dones con todo cuanto me consagréis. Os aceptaré como perfume agradable cuando os haya sacado de entre las naciones y recogido de los países donde habéis sido dispersados, y seré santificado en vosotros a los ojos de los gentiles. Y conoceréis que yo soy Yahvé cuando os haya llevado a la tierra de Israel, a la tierra que con mano alzada he prometido dar a vuestros padres. Allí os acordaréis de todos vuestros caminos y de todas vuestras obras con que habéis contaminado y tendréis asco de vosotros mismos por todas las maldades que habéis cometido. Y entonces conoceréis que yo soy Yahvé cuando os trate conforme a mi nombre, no conforme a vuestros malos caminos, ni conforme a vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Yahvé el Señor. Qué difícil ha sido para Dios convertir a este pueblo de Dura Serviz, a este pueblo soberbio. Dice el versículo número 45, a partir del cual nos hablará sobre la parábola del incendio del bosque. Y me llegó la palabra de Yahvé que dijo, hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia el sur, y derrama tu palabra hacia el austro, y profetiza contra el bosque del campo de mediodía. Dirás al bosque de mediodía, escucha la palabra de Yahvé, así dice Yahvé el Señor. He aquí que voy a encender en ti un fuego que abrazará en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se extinguirá la llama del incendio, y por ella serán quemados todos los rostros, desde el sur hasta el norte. Y verá toda carne que yo, Yahvé, lo he encendido, y que no se extinguirá. Y dije yo, ay señor Yahvé, ellos dicen de mí, él habla siempre en parábolas. Es decir, no se lo tomaban en serio. Se llama aquí bosque del mediodía a la tierra de Judá. Los árboles verdes y los secos son los habitantes, tanto los justos como los injustos, que morirán igualmente según vemos en la parábola de la espada. El país de Judá estaba en la parte meridional de Palestina y asimismo en la dirección del sur visto desde Babilonia, donde moraba el profeta. El fuego que quema el bosque es el rey Nabucodonosor. Fin del capítulo número 20 del libro de Ezequiel. Vamos ahora con el capítulo número 21, que nos habla en su primera parte sobre la espada del Señor sobre Jerusalén. Me fue dirigida la palabra de Yahvé que dijo, hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Jerusalén y derrama tu palabra contra los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel, así dice Yahvé, mira, yo vengo contra ti y desenvainaré mi espada y exterminaré en ti al justo y al inicuo. Y por cuanto voy a exterminar en ti al justo y al inicuo, por eso saldrá mi espada contra toda carne desde el sur hasta el norte, y conocerá toda carne que yo, Yahvé, he sacado mi espada de la vaina, y no retornará más. Gime, oh hijo de hombre, con quebranto de lomos, gime con amargura a vista de ellos. Y cuando te pregunten por qué gimes, contestarás, a causa de una noticia, porque viene ya y desmayará todo corazón, desfallecerán todos los brazos, decaerá todo espíritu y todas las rodillas se disolverán en agua. He aquí que viene, ya se cumple, oráculo de Yahvé el Señor. Y me llegó la palabra de Yahvé que dijo, hijo de hombre, profetiza y di, así habla Yahvé el Señor, dirás, la espada, la espada afilada y pulida, está afilada para hacer matanza, está pulida para brillar como relámpago, está pulida para brillar como relámpago. Y nosotros nos regocijamos diciendo, el cetro de mi hijo se cree mejor que cualquier otro leño. Dios la hizo pulir para empuñarla. Esta espada ha sido afilada y pulida para darla en mano del matador. Grita y aúlla, oh hijo de hombre, porque ella se dirige contra mi pueblo, contra todos los príncipes de Israel. Entregados han sido a la espada, entregados han sido a la espada juntamente con mi pueblo, date pues golpes en el muslo. Está hecha ya la prueba, el cetro altanero ya no subsiste, dice Yahvé el Señor. Tú, oh hijo de hombre, vaticina y bate una palma contra otra. Duplíquese y triplíquese la espada a sus golpes. Es la espada de la mortandad, de la grande mortandad que los rodea. A fin de que desfallezca el corazón y caigan muchos, he puesto juntos a todas las puertas la espada homicida. ¡Ay! Hecha está para fulgurar, afilada para matar. Agúsate, oh espada, da a la derecha, da a la izquierda, a donde quiera se dirija tu filo. Y también yo batiré palmas y desfogaré mi ira. Yo, Yahvé, he hablado. Y me llegó la palabra de Yahvé que dijo, tú, hijo de hombre, diseñate dos caminos por donde pueda venir la espada del rey de Babilonia. Ambos han de salir de la misma tierra y pon un indicador. Ponlo al principio del camino que conduce a la ciudad. Traza un camino por el cual la espada vaya a Rabá, de los hijos de Amón, y otro hacia Judá, contra Jerusalén, la ciudad fuerte. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en el cruce donde comienzan los dos caminos para consultar los oráculos. Sacudió las flechas, consultó a los ídolos domésticos, examinó el hígado de las víctimas. Es decir, era, practicaba la superstición del nigromante, ¿no? Debe tratar de ver el futuro en las entrañas de las bestias. Versículo 22. El oráculo cayó sobre la derecha, sobre Jerusalén, para colocar los arietes y abrir una entrada en medio por una brecha. Para lanzar gritos de guerra, disponer los arietes contra las puertas, levantar terraplenes y edificar torres. A los judíos esto les parecerá un oráculo mentiroso, pues tienen en su favor juramentos solemnes, mas él se acuerda de la iniquidad de ellos para prenderlos. Versículo 24. Por tanto, así dice Yahvé el Señor, porque habéis traído a mi memoria vuestra iniquidad, manifestando vuestras prevaricaciones y mostrando vuestros pecados a través de todas vuestras obras, por eso mismo que las habéis rememorado seréis tomados presos. Y tú, oh profano e impío príncipe de Israel, para quien ha llegado ya el día de la iniquidad se acaba. Así dice Yahvé el Señor, depon la tiara, como la corona, depon la tiara y quítate la corona. No es como antes. Será ensalzado lo humilde y abatido lo alto. Ruina, ruina, haré de ella ruina. Ni siquiera ésta subsistirá hasta que venga aquel cuyo, dice aquel que suyo es el derecho y a quien yo lo daré. A partir del versículo número 28 nos habla de la espada sobre los amonitas. Pero ¿de quién quién es la espada? Ruina, ruina se refiere al reino de Judá hasta que venga aquel cuyo es el derecho, es decir, a quien de derecho pertenece este reino. Todos los comentarios coinciden en que se trata de la profecía mesiánica únicamente que se ha cumplido nuestro Señor Jesucristo. Sió traduce también en femenino, se la daré. Refiriéndose a la corona de Judá en el versículo número 26 y observa también lo siguiente. De manera que después de Cedecías no habrá quien se ciña la corona con prosperidad hasta que venga el Mesías a quien de derecho pertenece. También es unánime la opinión que vincula este texto con la célebre profecía de Jacob en Génesis 49.10 para cuya interpretación es poderoso auxiliar. En efecto, allí empieza llamando a Judá en Génesis 49.9 como lo hace en Ezequiel 19.2 y luego anuncia como aquí el cetro de Judá que es para el Mesías, cuyo es el derecho. El comentario de Shoster de Shoster Holzamer hace notar la vocación real de Judá, es decir, la vocación que tiene Judá para tener gobernantes o para que en esa casa, en su descendiente, se cumpla esta promesa, esta profecía. A quien en los efectos de los derechos de primogenitura que perdió Rubén pasaron a la dignidad de príncipe y la herencia de las promesas y que con David adquirió la primacía sobre las demás tribus por la investidura real, por lo cual el Salvador es llamado en Apocalipsis 5.5 león de la tribu de Judá. En cuanto la expresión hasta que venga, resulta claro que hasta no es puesto como una limitación del tiempo, sino como el inicio, a partir del cual será por siempre. Lo cual el mismo autor citado concluye interpretando acertadamente en el sentido de la dominación de Judá no pasará porque ciertamente ha de aparecer aquel a quien corresponde el señorío del mundo. A él pasará el cetro de Judá y a él encontrará su perfección. Concuerda con esto las ideas fundamentales de las profecías mesiánicas posteriores y con todo el evangelio, según las cuales el Mesías ha de sentarse en el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1.32 Bien, bueno, pues parece ser muy completo, muy completo lo que nos dice la promesa mesiánica del capítulo número 21. Fin de comentarios y explicaciones. Vamos ahora con el capítulo número 22 del libro de Ezequiel, que en su primera parte nos habla contra los vicios de Israel. Me fue dirigida la palabra de Yahvé que dijo, tú, hijo de hombre, ¿no vas a juzgar? ¿No quieres juzgar a la ciudad sanguinaria? ¿No le mostrarás todas sus adominaciones? Dirás, así habla Yahvé el Señor, tú eres una ciudad la cual derrama sangre dentro de sus propios muros hasta que llegue su día, y que ha fabricado ídolos contra sí misma para contaminarse. Por la sangre que has derramado te has hecho culpable, y con los ídolos que has hecho te has contaminado. Has apresurado tus días de castigo y has llegado al término de tus años. Por eso te he convertido en el oprobio de los gentiles y en el escarnio de todos los países. Los que están cerca de ti y los que están lejos te insultarán, porque con tu grande corrupción has manchado tu nombre. He aquí que los príncipes de Israel, cada cual según su poder, no hacen otra cosa que derramar sangre en medio de ti. En ti se desprecia el padre y la madre, y en ti tratan con violencia al extranjero. En ti oprimen al huérfano y a la viuda. Tú desprecias mi santuario y profanas mis sábados. Hay en ti hombres que usan de calumnias para derramar sangre, y en ti hay quienes banquetean sobre los montes, crímenes se cometen en medio de ti. En ti se descubre la desnudez del padre, y en ti se hace violencia a la mujer en la inmundicia de su pureza. En ti uno comete abominación con la mujer de su prójimo. Otro mansilla incestuosamente a su nuera, y otro hace violencia a su hermana, la hija de su padre. En ti aceptan soborno para derramar sangre. Tú cobras usura e interés. Despojas a tus vecinos por medio de opresión. Y a mí me echaste en olvido, dice Yahvé el Señor. Todo esto contra los israelitas, todo esto contra Jerusalén, que ya en otros capítulos Dios llama a Jerusalén peor que Samaria y peor que Sodoma, que tiene menos pecados. Las perversiones, la completa depravación tanto moral como sexual de Sodoma, Gomorra y las demás ciudades, es menor que los crímenes que practica Israel. Grave, gravísima advertencia para todos los cristianos. Versículo 13. He aquí que yo he batido mis palmas a causa de las ganancias injustas que has hecho por la sangre que se ha derramado en ti. Pregunta, ¿podrá mantenerse firme tu corazón o serán fuertes tus manos en los días que yo te preparo? Yo, Yahvé, he hablado y cumpliré. Yo te dispersaré entre los gentiles, te desparramaré por los países y quitaré de ti tu inmundicia. Serás profanada en tu propio país, a la vista de los gentiles y conocerás que yo soy Yahvé. A partir del versículo número 17 nos anuncia el castigo. Y me llegó la palabra de Yahvé en estos términos, hijo de hombre. Así se refería Dios a Ezequiel. La casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce, estaño, hierro y plomo en medio del horno. No son más que escoria de plata. Por eso así dice Yahvé el Señor, porque habéis venido a ser todos como escoria. Por tanto, he aquí que yo os recogeré en medio de Jerusalén, como quien reúne plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno, y sopla allí el fuego para fundirlos. Así yo os juntaré en mi ira y mi indignación, y os dejaré allí y os fundiré. Os reuniré y soplaré sobre vosotros el fuego de mi ira. En medio de Jerusalén seréis fundidos. Como se derrite la plata en el horno, así seréis derretidos en medio de ella, y conoceréis que yo, Yahvé, he derramado mira sobre vosotros. A partir del versículo número 23 nos habla de los crímenes de los jefes. Me fue dirigida a la palabra de Yahvé que dijo, versículo 24, hijo de hombre, dile a ella, a la ciudad, al pueblo de Israel, tú eres una tierra que no ha sido purificada y no ha sido lavada por la lluvia en el día de la indignación. Hay en medio de ella una conjuración de sus profetas. Como león rugiente que arrebata la presa, así devoran ellos las almas, se apoderan de los bienes y tesoros y multiplican el número de viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mi santuario. No distinguen entre lo sagrado y lo profano. No enseñan a distinguir entre lo inmundo y lo puro. Cierran sus ojos ante las violaciones de mis sábados y yo soy deshonrado entre ellos. Sus príncipes están en medio de ella como lobos. Arrebatan la presa para derramar sangre y destruir almas, como con el fin de obtener ganancias injustas. Sus profetas los revocan con barro, viendo vanidades y vaticinándoles mentiras, diciendo, así dice Yahvé el Señor, cuando Yahvé no ha hablado. El pueblo del país practica la opresión y el robo, oprimiendo al pobre y al menesteroso y haciendo violencia e injusticia al extranjero. Busqué entre ellos un varón que construyese un vallado y que se pusiese en la brecha frente a mí en favor de la tierra, a fin de que yo no la devastase. Más, no lo hallé. Por eso derramaré sobre ellos mi cólera, los consumiré con el fuego de mi ira y echaré sus sobras sobre su cabeza, dice Yahvé el Señor. Bueno, esa es la consecución de los castigos. Después, a partir del capítulo número 23, nos habla sobre hola y oliva, pero eso lo vamos a incluir en otra emisión. Gracias por su atención.